Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Zeto, el día de hoy les traigo la historia de los Crystal Beasts, según el Master Guy oficial. Bueno, sin más retrasos, comenzamos. Los cristales que brillan eternamente. Desde la antigüedad, en el mundo del duelo, se sabe que poderes especiales habitan en los cristales. Vamos a presentarles las encarnaciones del poder dentro de estos cristales. Sus alter egos, las sublimes y brillantes Crystal Beasts. Las bestias selladas dentro de los cristales. Estas bestias encarnan 7 cristales de diferentes colores, cada uno de los cuales tiene su propia habilidad especial. Cuando los Crystal Beasts se quedan sin energía y colapsan, sus cuerpos vuelven a los cristales que eran antes, para poder seguir protegiendo a sus amigos por siempre. Crystal Beast, Ruby Carbuncle. Un carbuncle sellado dentro de un rubí rojo brillante. Tiene una capacidad de apoyo para traer de vuelta a sus compañeros Crystal Beast, que han sido revertidos a su forma de cristal. Crystal Beast Sapphire Pegasus. Una criatura mítica llamada Pegasus, con hermosas alas selladas dentro de un zafiro azul magnífico. Ha ocultado un potencial infinito para llamar a nuevos cristales. Crystal Beast Topaz Tiger. Cuando ataca al enemigo, revela su verdadero poder. Crystal Beast Emerald Tortoise. Una tortuga esmeralda que brilla de verde, que se destaca en la protección de sí mismo. Su comparación es muy grueso y él es muy hábil para reprender a otros monstruos por atacar. Crystal Beast Amber Mammoth. Un mamut ámbar que brilla de color ámbar. Cuando está en la defensiva, es capaz de proteger a sus compañeros, Crystal Beast, de un ataque usando su enorme cuerpo. Crystal Beast Amatist Cat. El gato amatista que chispea púrpura. Su fuerza de combate es baja, pero es capaz de infligir daño al engañar al enemigo con sus movimientos rápidos y cuerpo flexible. Crystal Beast Cobalt Eagle. Un águila de cobalto que chispea a Neil. Él monitorea al enemigo desde el cielo. Sus alas levantan un viento que libera a sus amigos de sus formas de cristal, brindándoles un nuevo poder. Amigos tratados entre sí por lazos de sus almas. Los Crystal Beast son como uña y carne. Nunca dejarán atrás a un amigo. Siempre piensan en sus amigos y seguirán luchando contra un enemigo incluso si saben que no pueden ganar. Los Crystal Beast nunca se traicionan. Si sus principios lo exigen, mostrarán su poder incluso desde el cementerio. El Árbol de Cristal. Un árbol legendario que tiene cristales preciosos como fruta. Cuando un Crystal Beast usa toda su fuerza, un nuevo Crystal Beast nace de la fruta de este árbol. Ellos caen protegiendo a sus amigos. El hecho de que un Crystal Beast se convierta en un cristal no significa que no puedan hacer nada. Pueden usar lo último de su poder para llamar a un nuevo cristal o infligir daño a su enemigo. Crystal Reikeki. Es un cristal que usa hasta el último de su energía para matar a un monstruo enemigo. Creyendo que sus amigos con quien luchó, al lado a lado, podrán ganar. Crystal Promise. Un Crystal Beast exhausto. Cae en un estado de sueño y se convierte en un cristal. Sin embargo, si escuchas la voz de su maestro, responderá. La ciudad antigua de ruinas arcoiris. Estas ruinas antiguas son donde se siguieron los poderes del arcoiris. Esta tierra, jamás si más Crystal Beast se vuelve un cristal, proporcionará aún mayor poder. La antigua deidad de cristal suprema. Cuando el poder de los cristales de siete colores se convierte en uno, la antigua deidad de cristal revive. Y su nombre es Rainbow Dragon. Su cuerpo enorme y largo, brillante con los siete colores del arcoiris que le dan una presencia divina, esconde un poder de ataque increíble que supera incluso a los legendarios dioses. Cuando el poder del arcoiris se desata, el mundo cambia. Si les gustó esta historia, comenten, suscríbanse, compártanlo y denle un like. Hasta nuestra próxima aventura. Se despide su amigo del Team Zeto.